Hola, ¿qué tal? Hola, compadre. Vale. ¿La zapata aquí? ¿La zapata aquí? ¿La zapata aquí? ¿Vale, la zapata aquí? ¿Vale, a la dirección? ¿Vale? ¿Vale, a la dirección? ¿Trato? Si. ¡Gracias! El estadio es bonito, ¿no? Este estadio es lindo, güey. Y se une el grato. Entonces, ¿cómo lo ha corrido? No, güey, si la pelota no sale. Cuando se tocan la mano, güey, afuera, güey. Claro, güey. Ahora, solución. Se ponen las rayas. Se fijaron las medidas mínimas de la venta. Se fijaron las medidas son rayadas. Claro. Alcalde, lo vemos recorriendo los trabajos de este mejoramiento, instalación de pasto sintético en la cancha del Complejo Deportivo del Barrio Estación. ¿Qué impresión le deja? Bueno, ando en lo mío. Yo creo que es algo que me llena de satisfacción personal. El fútbol es la pasión de mi vida. No habíamos tenido mucho tiempo para el fútbol. Felizmente ahora ya las cosas se dieron con el anterior gobierno. Espero que ahora ya lo hemos conversado con nuestro gobernador provincial. Estamos trabajando fuerte para el estadio. Estadio, cuando me voy a llamar a él. A pesar de que el Consejo Comunal con la Municipalidad y este alcalde están haciendo la cancha 2 como un estadio nuevo, pero nos falta el de adentro que lo vamos a plantar a la brevedad posible, el pasto. Aquí estoy en una alegría inmensa del Barrio Estación, que la comparto plenamente con ellos, porque veo el pasto sintético ya puesto sobre la cancha. Esto va a servir al fútbol de ANFA, al fútbol de Independiente. Mientras tanto, nosotros salgamos la cancha 2 y esperamos recuperar, como ustedes me preguntaban, el antes de la entrevista. En la ocasión, el edil señaló lo importante que es para la educación contar con personal idóneo para trabajar en este sector y contribuir en el mejoramiento de la misma. Bueno, hay más de 350 personas que van a empezar a trabajar mañana con fondos municipales y con fondos CEP, y que agradezco infinitamente al gobierno anterior de que nos haya dejado proporcionado, en todo caso, una ley, para que no se confunda la gente, y que el gobierno actual nos haya ratificado, porque tiene que conjugarse las dos cosas. Así que estamos muy contentos de las dos situaciones, de lo anterior y de lo nuevo, en la persona del gobernador provincial, que también... Las contratadas por el DAEM van desde los 20 hasta los 50 años, y se mostraron agradecidas por la oportunidad dada por el municipio de seguir siendo una... ...a que aún faltan hogares que construyeran en Cauquenes, y que no separara de Trabajmeras fueron los conjuntos habitacionales, que sólo les hacía falta sus escrituras.